Mi medicina. Sería mucho mejor que empezar a cuidarse. Le veo muerto en menos de un año. ¿Qué le importa a mi salud, predicador? Esta clase de tos es muy rebelde. Y poco sano en el ambiente de los salones. ¿Por qué no se marcha a la monta? Eso jamás. Usted podría llegar a una edad avanzada. No, no quiero morir con letitud. Claro. Es mejor de repente. Escuche, Wyatt. Lo único que me horroriza de verdad es morir en la cama. No quisiera acabar poco a poco. Algún día encontraré a alguien más rápido que yo y que acabe conmigo de un tiro. Él no le ha acompañado para que me eche un sermón. También le pensaron eso. ¿Por qué ha venido? Si vivo lo suficiente, tarde o temprano le veré a usted meterse en un lío.